Es Trini, más conocida por todo Chile como Princesa Alba. ¡No te puedo creer! Una artista chilena, sí, por supuesto. Es que tremendo, es que... No, para, que ese tremendo look... Si es que la estaba mirando de lado... Tremendo look, te dice Carola. No, mirá, lo que pasa es que... Muchas gracias, sí, te inspiraba en mi próximo single que se ve el próximo jueves. Y bueno, hoy día vengo de presentadora, mejor canción del año, así que estoy muy, muy contenta. Oye, es que... Princesa de una seca. No, pero es que, claro que sí, lo que pasa es que la estaba viendo como de lado, y como se vea tan linda, y dice ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y no, estoy impactada con ese look y estoy impactada también. Porque no solamente va a ser la presentadora de una de las categorías importantes de la noche. Más importante, sí. Así es, ella está, por supuesto, representando lo que será su próximo sencillo, ¿no es así, princesa? Exacto, sí. Antes decía detrás de cámara que me estoy haciendo automarketing. Por supuesto. Entonces, sí. Bueno, está inspirado. Mi nueva canción tiene muchas flores, mucha pop. Está producida también por un gran referente para mí en la música, que es Ale Sergi, de Miranda. Así que, nada, se viene con todo. ¿Y quién está atrás de este look? ¿Quién está atrás de este look? Bueno, el arreglo son flores reales. No son flores de mentira. De hecho, están cultivadas en Chile, crecidas en Chile. Y está a cargo de carrito de flores y el vestido también un diseñador chileno, Sebastián Ríos, junto a Rocío Chacón y yo, que lo diseñamos. Así que, gracias. No, está buenísimo. Princesa, ¿cuáles son tus expectativas para esta noche? Bueno, la verdad es que hay mucha... una nueva camada de músicos que vienen a romperla. Una nueva camada, bueno, también en la generación urbana. Está la Acryla, la Loyalty. Y yo soy muy fan de la Acryla, que es una amiga mía. Así que, nada, espero que ahí las mujeres estén representando. Y también súper contenta de la presentación que se viene de los cuatro fantásticos ahí, que van a estar cantando también, presentándose esta noche. Así que, sí, hoy día vengo a disfrutar, a disfrutar de la buena música y a pasarlo bien.